¿Qué es el silencio habitado? Tenía una característica personal muy importante para mí, José Saramago, que era el silencio habitado, el silencio. Siempre estaba a punto de dar una respuesta. Pero se la salvaba, no la daba de inmediato. Juntaba los dedos y los ponía junto a la rodilla, no llegaba a la rodilla, como se hacía un masaje en la pierna pensando lo que tendría que decir. Y luego iba al otro lado y hacía lo mismo. Y luego te miraba y cuando te miraba hacía un gesto con la cabeza y seguía sin responder. Pero tú estabas escuchando una respuesta. Había algo peculiar en ese silencio. Nunca fue un silencio incómodo. Tú sabías que él estaba deglutiendo la respuesta, pero no la daba. Luego estaban los libros. En los libros están sus respuestas. Hay un graffiti que apareció en Quito, en un pueblo de Quito, que alguien había escrito a mano una frase que decía cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Pues Saramago era una persona que tenía todas las preguntas dentro. Así que cuando tú le hacías una pregunta, él la acumulaba. A lo mejor un día te la respondía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!